En base a la ordenanza municipal que prohíbe los alquileres temporales, rotativos o vacacionales dentro de Miraflores, ATV nos hizo una entrevista justamente para hablar un poco de este tema. Y queremos hacer algunas precisiones con relación a lo que se dijo en esa entrevista. Tener un departamento es para muchos una inversión. Una inversión que les permite arrendarlo, alquilarlo, a veces por semanas, por días, por temporadas cortas. Esta modalidad que se realiza incluso por aplicativo, no hay un conocido aplicativo que permite ello, ya no podría ejercerse más en Miraflores. El municipio ha sacado una ordenanza que dice hasta aquí no más, ya no vamos a permitir que se alquilen departamentos o casas por aplicativo y por cortos periodos. Bueno, lo primero que yo quisiera comentar es que el programa habla de la prohibición de alquileres mediante aplicativos en Miraflores. Siendo objetivos, la prohibición no es para alquileres por aplicativos, la prohibición es para cualquier propiedad que tú quieras arrendar por un periodo corto o vacacional. Esto tiene que ver con las aplicaciones como tiene que ver con personas que hacen trato directo. Cualquier persona que quiera arrendar tu propiedad por un periodo corto, sea por aplicativo o sea de manera directa, está limitado según esta ordenanza. Efectivamente, aquí dos de los propietarios han venido exclusivamente para poder explicarnos cuánto puede afectar esta ordenanza municipal que ha sido aprobada por el municipio de Miraflores. Andrés, por favor. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, la ordenanza municipal 561 de la Municipalidad de Miraflores, que ha sido aprobada por todo el Consejo Municipal, está prácticamente prohibiendo que los propietarios de miles de departamentos dentro de Miraflores podamos alquilar nuestra propiedad de la mejor manera que nosotros querramos. Bueno, una cantidad bastante considerable, teniendo en cuenta que cuántas familias están prácticamente en la pandemia alquilando los departamentos que han tenido por solamente unos días, ¿no? Porque eso es lo que hacen, alquilar por unos días, es así. Bueno, en esta parte el entrevistador nos consulta o nos hace, digamos, el comentario de que nosotros alquilamos por día. Yo quisiera solamente aclarar que en el tema de alquileres, la única limitación que tenemos, según nuestro derecho a la propiedad, es que no podemos arrendar nuestras propiedades por más de 10 años. Pero en el periodo corto no hay ninguna restricción. Nosotros podemos alquilar nuestra propiedad desde un día hasta lo que convengamos sin pasarnos esta restricción de los 10 años. Además de ello, nuestro alquiler es totalmente regular. La única diferencia que tenemos sobre el alquiler largo, o el alquiler común, por decirlo de alguna manera, es el periodo. Nada más. Por todo lo demás, es exactamente lo mismo. No hay ningún cambio. Es una renta ordinaria. Yo también recalco, cuando me hacen la consulta, y digo sobre las necesidades que cada persona tiene para rentar su departamento. Es decir, tenemos que comprender que cada persona tiene necesidades totalmente distintas. Unos pueden, de repente, alquilar su propiedad por periodos muy largos, y otras personas tienen la necesidad de alquilarlo por periodos cortos porque seguramente lo van a utilizar en los periodos libres. Es decir, puedo alquilar tres meses, después utilizarlo dos meses, después alquilarlo cuatro meses. Y eso corresponde a la libertad que cada uno tiene para emplear su bien como corresponda o como considere. Explícame, por favor, ¿cuál ha sido la comunicación que han podido tener con la municipalidad de Miraflores para poder, tal vez, ustedes tener alguna respuesta a estos requerimientos que tienen? Se solicitó de manera formal a la municipalidad que nos pueda, por favor, tener acceso a conversar con las autoridades, con los gerentes, y solo nos enviaron con un personal que no tenía conocimiento del tema. Sobre el tema de la municipalidad, quiero aclarar que este tema o este problema no es con alguna plataforma en especial. No es porque las rentas sean por medios digitales, por Airbnb, o por Booking, o por Expedia. Este problema es porque están limitando nuestro derecho a luz y disfrute de nuestras propiedades y alquilarlo como nosotros convengamos. Personalmente, estuve en la municipalidad de Miraflores tratando de encontrar alguna información con relación a esta prohibición y el personal de la municipalidad no conocía para nada la ordenanza. Es más, ellos me aclararon que yo podía rentar mi departamento en la modalidad que yo elija. Fueron muy enfáticos en eso y, bueno, no tenían conocimiento del tema para nada. Siguiendo con la entrevista, nos hacen la consulta sobre las fiestas o eventos que se pueden hacer dentro de estas propiedades. Bueno, primero aclarar que nosotros somos los principales interesados en que nuestras propiedades no ocurran este tipo de eventos. Primero, que nos generan costos porque pueden hacer daños en la propiedad y después que nos generan problemas con nuestros vecinos dentro de los edificios donde nosotros tenemos justamente nuestros departamentos. Otra cosa es que dentro de las plataformas, hace ya bastante tiempo, están totalmente prohibidas las reuniones sociales. O sea, ya no se puede hacer en las propiedades. Y por último, y lo más importante, es que no se puede limitar el derecho que nosotros tenemos porque puede hacer que en algún momento se haga una fiesta o haya mucha bulla en algún departamento. Quiero aclarar que la bulla o una fiesta o que algo se salga de control no es necesariamente solo de este tipo de alquileres. Es muy injusto sindicar a este tipo de rentas como si fueran las que ocasionan todos los problemas cuando no es así. O sea, no se puede limitar el derecho por algo que evidentemente es un problema general. Pero acá lo que se quiere hacer es quedar de una manera como si este tipo de rentas son los que ocasionan todos los disturbios dentro de las propiedades o dentro de los edificios multifamiliares cuando eso en realidad no es así. Sí, justo Hugo, lo que decía uno de los afectados tiene que ver con lo que otros dueños de departamentos en un edificio Romina reclaman. Insisten en que en estos departamentos alquilados por cortas temporadas pues se desarrollan situaciones extrañas. Escuchemos, o perdón, veamos uno de los mensajes que nos han enviado. Por ejemplo dice En mi edificio llegaban siempre entre 2 y 3 de la mañana no siempre llegaba quien tenía que recibirlos y entregarles la llave tocaban todos los departamentos y nos despertaban siempre grupos de muchachos entre 4 y 8 personas después venía la juerga. Bueno, en esta parte del enlace la persona que está en el set de televisión lee un comentario de una persona que ha hecho su apreciación con relación a este tipo de alquileres. Nosotros estábamos en Miraflores no teníamos audio no sabíamos lo que se estaba hablando dentro del set y el reportero era el que transmitía este mensaje hacia nosotros. Primero eso Luego lo que quiero aclarar es que esta persona está hablando de un problema que por supuesto es gravísimo que es algo que no se puede permitir pero es algo que no solamente sucede como vuelvo a repetir con el tema de alquileres temporales es algo que sucede en alquileres regulares es algo que sucede con mismos propietarios es un problema que puede suceder en cualquier modalidad donde uno resida o donde uno va a quedarse por un tiempo. Acá la problemática o el problema es que no nos pueden limitar el derecho que tenemos para alquilar nuestras propiedades basándose en este tipo de cosas que son situaciones que se pueden presentar de manera cotidiana sea o no sea un alquiler temporal. Puede ser que alguien tenga una mala experiencia eso es totalmente comprensible y es real pero también pasa en los alquileres regulares y también pasa con los mismos propietarios. Por eso una de mis recomendaciones es que todas las personas que hacen este tipo de alquileres o cualquier otro tipo de alquileres siempre tengan un contrato con reglas claras. Es más, nosotros ahora al momento de que una persona quiera alquilar nuestro departamento lo llamamos para explicarle las reglas del departamento que no se pueden hacer fiestas que no se puede llegar más de una hora determinada que no se puede hacer muy en exceso a partir de una hora etcétera, etcétera. Nosotros para nada estamos de acuerdo con los excesos que se pueden haber cometido en este tipo de departamentos que se alquilan de manera temporal. Todo lo contrario, estamos totalmente a favor de poder mantener la tranquilidad de nuestros vecinos y poder hacer las cosas de manera correcta. Pero vuelvo a repetir, esto no tiene que ver con la plataforma digital, no tiene que ver con un problema puntual, esto tiene que ver con que por favor la Municipalidad de Miraflores tiene que respetar nuestro derecho a poder utilizar nuestras propiedades de manera libre. Por último, quiero decir que muchas personas me han consultado sobre este tema y me han preguntado si pueden o no pueden seguir alquilando su departamento en Miraflores. En este momento la situación es la siguiente, si bien es cierto hay una ordenanza que limita la posibilidad de alquilar el de nuestros departamentos, también es cierto que esta ordenanza todavía no está reglamentada. Entonces, bajo ese marco, nosotros tenemos que esperar la reglamentación de esta ordenanza y recién sabremos en qué limita nuestro derecho. Por el momento, todos estamos facultados para poder rentar nuestra propiedad siempre y cuando cumplamos con la ley, es decir, que tengamos nuestro contrato de arrendamiento y que paguemos el impuesto a la renta que corresponde. Hemos creado este canal de comunicación para poder compartir ideas y para poder estar más al tanto de esta situación. Cualquier duda que tengan o cualquier información que pueda servirnos de utilidad para todas las personas que nos dedicamos a este tipo de alquileres temporales, pueden dejarlo en los comentarios o alguna sugerencia o alguna consulta. Eso es todo. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!